Las obras que se están realizando sobre el área de rodamiento de Paseo de Montejo han causado reacciones en la ciudadanía, pero ¿usted sabe de qué se tratan estos nuevos dispositivos viales? ¿Usted sabe para qué sirven esas estructuras que están colocando? Para la ciclovía, ¿no? Para las bicicletas, para que puedan circular las bicicletas. ¿Sabe para qué sirven? No. ¿Usted sabe para qué sirven estas isletas? No lo sé y está perjudicando el tránsito. Realmente se trata de isletas de refugio peatonal, que consisten en espacios habilitados entre carriles de circulación vehicular, que sirven para brindar una mayor seguridad peatonal, así como acordar distancias de cruce para los peatones. Generalmente estas islas son instaladas como una extensión de camellones. Según el Observatorio de Movilidad Sostenible de Mérida, estas isletas crean un cruce en dos etapas para los peatones, haciendo que sea más fácil y seguro cruzar múltiples carriles de tráfico, o en este caso, entre la ciclovía y el carril de circulación vehicular. Van separando el espacio de circulación vehicular respecto a los espacios para caminar. Lo que se busca es, con este tipo de elementos, es garantizar que el cruce se pueda dar de forma escalonada. Esto es especialmente útil para las personas con dificultades para desplazarse, con discapacidad o con limitaciones. El paso de Montejo, hoy por hoy, presenta una sección vial bastante generosa, que presta justamente para que, por un lado, los vehículos circulen a muy altas velocidades, y es difícil atravesar peatonalmente esa avenida. Por eso la importancia de estos dispositivos. El uso de extensiones de banquetas e isletas de refugio peatonal reduce la distancia de cruce, minimizando la exposición de los peatones al tránsito motorizado, y con ello, disminuye la frecuencia y gravedad de siniestros viales en peatones. Algunos de ellos, al conocer de qué se trataban las estructuras, comentaron lo siguiente. Me parece muy bien, la verdad, así también los vehículos tienen un poco más de cuidado al cruzar, y pues la gente también empieza a respetar un poquito más los peatones. Bueno, si es para eso, sí, la verdad que sí. Sí, porque el problema de nosotros es que los coches no respetan el paso peatonal. Nosotros más bien tenemos que correr para atravesar ese tramo. Entonces, si es para eso, ojalá se respete. Estas medidas de movilidad incluso se han implementado en diversas partes del mundo, como Nueva York, incluyendo varias ciudades mexicanas como Ciudad de México, Guadalajara y Morelia. En otras partes del país y del mundo ya poco a poco se han ido introduciendo, pero aquí sería el primero en su tipo en la ciudad, ¿no? Y de ahí el desconocimiento por parte de los meridianos. La velocidad máxima de circulación en vialidades, como la de Paseo de Montejo, debería ser de 50 kilómetros por hora, pero la realidad es que ese límite no se respeta, por lo que es necesario implementar medidas para que haya una convivencia entre vehículos, ciclistas y peatones. Ese límite debe respetarse. Es importante recordar que la movilidad es un derecho garantizado por la Constitución y por ende es deber del Estado dotar de infraestructura para una movilidad más segura, inclusiva y sostenible. Con imágenes de Davis Heap, informó para Telesur, Beatriz González.